Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rain Music Edge Amigos, si queréis saber todo lo último que va ocurriendo de las novedades, de la actualidad de prácticamente cualquier cosa relacionada con Rain Music Edge síganme en mi Twitter, ¿vale? o en mi X, no sé cómo se llama actualmente, la verdad yo les voy a decir igual que mucha gente de Twitter Caramelo barra baja SP, ¿por qué? porque hay muchas cosas que publico por aquí que no publico, por ejemplo, en vídeos, como por ejemplo han sacado una nueva colección de skins de eSports universales ¿qué ocurre? que están bugueadas, ¿vale? en el momento que intentas comprarlas se te creasea el juego, maravilloso, pero bueno antes de proseguir con el vídeo no me tarda demasiado, ¿vale? apenas 20-30 segundos Amigos, como sabéis, Eneba es patrocinador nuestro desde hace 2-3 años, ¿vale? como veis es una página donde puedes comprar y vender vuestros juegos puedes comprar y vender vuestros mandos en caso de que no los quieras ya o que no los utilices, vuestras consolas tienes literalmente una tienda de videojuegos, ¿vale? además de comprar videojuegos, también tienes muchísimas tarjetas regalos, tienes también Playstation, tienes Xbox tanto para comprarlas como para venderlas en caso de que no las quieras perfecto, de Starfield, tengo como algo ahí lo quiero jugar, pero a la vez no por el hecho de que hay muchas opiniones negativas pero también hay muchas opiniones positivas igualmente, pues si no os opináis mi gente, ya sabéis que tenéis los links de Eneba abajo en la descripción para que podáis echarle un vistacito mi gente, ahora que sí, pero sigamos amigos, hoy vamos a hablar un poco con respecto al tema de los errores de Ranked ¿por qué no nos da los puntos de Ranked? ¿por qué no nos da Rango? ¿por qué a muchos de nosotros no nos han dado las recompensas de las temporadas anteriores? por todo eso, ¿vale? lo he dicho gente, este es mi canal de Twitter o de X, como queréis llamarlo calamero-sp podéis seguirme libremente tenemos por aquí, lo he dicho voy subiendo por aquí bastante contenido tanto a diario como, bueno después de todo lo que va ocurriendo ¿vale? amigos, este es mi canal de Twitch Calamero Oficial donde tenemos sorteos todos los meses ¿vale? solamente por suscribirte ya entras en el sorteo como tal ahora bien, estamos todos los días en vivo en directo jugando en Rango y Sitch muchas veces con suscriptores otras muchas, jugando yo simplemente en Ranked en solitario ¿vale? amigos, he puesto por aquí en la página o el sí, bueno en la cuenta oficial de Rango y Sitch donde podemos ver que prácticamente desde el día 30 tienen errores bueno, desde el día 30 desde el día 29 que es cuando saliera la nueva temporada ¿vale? al igual que os he dicho antes que han sacado una nueva colección de Rango y Sitch de eSport la han deshabilitado como te ven justamente por aquí porque crasea el juego es decir, hace que el juego se te pete se te cierre ¿vale? podemos ver más cositas por aquí ¿vale? al igual que he dicho que han ido arreglando cosas durante estos 7-8 días tal y cual se supone que el error del arranque estaba arreglado pero parece ser que no ¿vale? otra cosita para todos aquellos jugadores que hayan sentido que el juego ha ido mal prácticamente hemos sido todos nosotros porque es cierto el juego ha ido muy, muy mal va a haber una compensación ¿vale? para la gente que no lo sepa cada vez que Rango y Sitch mejor dicho Ubisoft en alguno de sus juegos no da un buen funcionamiento de sus servidores está obligado a dar una compensación ¿vale? esta compensación no tiene por qué ser algo súper grande de hecho la gran mayoría de veces es simplemente un fin de semana con algo gratuito o con puntos dobles de algo y ya está ¿vale? en este caso como llevamos 7 días y parece ser que va para largo todo el tema de los errores van a meter gente un Bravo Packs bueno, van a meterlo van a dar a cada jugador un Bravo Packs un Boost de un día de renombre y un Boost de un día de Battle Pass ¿vale? esto por prácticamente no haber podido jugar perdón por no haber podido jugar bien durante estos 7, 8, 9 días en una nueva temporada a mí me parece más que insuficiente la verdad pero bueno igual que mucha gente por aquí no está muy contenta y es más que normal ¿vale? pero bueno hablemos de los rangos ¿qué está pasando actualmente con el tema de los rangos en Ranked? os voy a ser muy sincero no se sabe no sabemos no sé prácticamente creo que nadie lo sabe solamente ellos y de momento no han dicho nada no se sabe cuándo van a arreglar esto igualmente aquí os digo aunque tú estés jugando Ranked tú estés ganando partida o perdiendo y tú no veas los puntos de Ranked que te están dando te están quitando como tal está contando ¿vale? o sea aunque vosotros no lo veáis es simplemente un error visual es un error que se lo afecta a nivel visual en este apartado de Ranked ¿vale? ¿por qué ha pasado esto? pues no tengo ni idea pero igual que dije en mi Twitter hace no sé cuántos días literalmente ha sido una de las peores temporadas o uno de los peores inicios de temporada en mucho tiempo por el hecho de que hostias que no podamos ni jugar que literalmente a mucha gente hoy en día le esté pasando el error que bueno el error que me pasaba a mí hace unos días que literalmente era entrar a jugar y de repente me decía justamente este de aquí este error ¿vale? me parecía este error cada vez que bueno cada vez que jugaba o estaba jugando estaba con con amigos y tal jugando con suscriptores con modeladores y tal y estaba jugando de repente nos saca a todos y nos pone a todos este error porque han solucionado esto a ver desde hace unos días a mí no me pasa ¿vale? es cierto que desde hace unos días no he estado jugando tanto como podría haber jugado porque lo he dicho o sea para estar jugando y que no me dieran recompensa en el rango de absolutamente nada pues me cansé la verdad igualmente esto de los rangos aunque solamente sea un error visual como ya he comentado porque ellos mismos lo dijeron que se trata simplemente de un error visual que como tal el rango sí que te sigue contando a mí sí me hace bastante aburrido jugar ranked y que no te aparezca el rango porque al final es como vale estoy jugando ranked para tener un rango que se supone que ese rango va aumentando disminuyendo en cada partida pero termino la partida y es como tío me parece como jugar una casual la verdad no sé si os parecerá también lo mismo vosotros de hecho bueno en estos días que estaba haciendo directos y tal en los comentarios de gente refiriéndose a esto decía lo mismo dice es que parece que estoy jugando un ranked porque juego para darlo todo y luego no me dan nada ni me quitan nada es como vaya caca ¿no? y fíjate que es algo que simplemente es algo visual que vuelvo a repetir cuando esto lo arreglen de aquí a saber cuánto tiempo esperemos que no dentro de mucho tiempo los puntos no los van a dar igualmente ¿vale? pero yo por eso me trata que no lo arreglen no voy a jugar más ranked porque me parece aburrido yo quiero ir viendo como voy subiendo ¿vale? es que imaginaros que el tema de ranked te dan rango cada semana que tú vas jugando o sea una semana no aparece nada de repente a la semana te aparece un rango sigue jugando venga la semana otra vez te aparece rango se actualiza no sé me parece bastante aburrido pero bueno sin más mi gente ¿quiere hacer este vídeo? simplemente para decir que no no tengo ni idea porque una de las palabras preguntas frases más comentadas en estos días de directo ha sido caramelo no me dan rango ¿sabes por qué? y es en plan amigo a mí tampoco a nadie de los que estamos aquí le da rango bueno hay gente a la que sí que se lo han dado pero es es algo muy así que no le pasa a mucha gente ¿vale? es una pequeña minoría los que tienen rango ¿vale? en su gran mayoría casi nadie tiene rango pero bueno amigos ¿cuándo se uno al final de esto? pues no lo sé imagínate que cuando yo estoy ahora mismo subiendo este vídeo arreglan sería casualidad sería la típica casualidad que suelo hacer siempre pero bueno mi gente sin más puede que ahora mismo os deje una partida de fondo ¿vale? para que el vídeo no se haga muy cortito y así bueno a la gente ya sé que le gustan mucho los vídeos largos y sin más ¿vale? por cierto vuelvo a repetir seguidme en Twitter porque vais a saber de cosas que no voy a subir por aquí en YouTube ¿vale? como por ejemplo el tema de ciertos errores que han arreglado si tenéis algún error gráfico bla 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 no sé hay que ir subiendo bastante cositas ¿vale? opiniones con respecto a Rainbow Six Mobile lo tienes todo en mi Twitter ¿vale? prácticamente tuiteo casi todos los días ¿vale? no soy demasiado no voy a decirlo no estoy muy enganchado a redes sociales pero porque no tengo demasiado tiempo igualmente siempre dejo por aquí mi opinión con respecto a muchas cosas y sin más amigos nuevos en nuestro PDF te comas y mejor os dejo en un gameplay seguramente no lo sé adiós uy que ha pasado bueno redes me a tope tú eh tranquilo hasta luego bueno bien la participación de redes a ver rey hacen los mismos porque están viendo sí te iba a decir eso te iba a decir vale bueno claro es que no puedo decir lo que más haces no me mires en el directo por favor no me seas así de malaje ¿vale? nos podemos meter por aquí si queréis flor y hacer manoletadas ¿vale? bueno dios mío oh ya viene pa'ca vale si queréis tirate flor ¿lo tiré? ahora está bueno ¿tienes en la ELA? sí tienes en la ELA la salita ¿vale? justo en el ping está justo detrás de las mesitas voy a ver ascensor a ver si van a estar allí metidos vale uno en ascensor cerré el ascensor ojo vale los voy droneando ¿vale? un FENRIEL ascensor ELA y en sala de conferencias ¿vale? cuadrado tenemos bueno eso yo no me no me da bien lo he dicho un ascensor otro adentro ¿vale? en ascensor lo tienes de hecho voy a abrirle desde abajo espérate ahí cuadrado real tenemos armado si cara lo toqué no llega ¿verdad? muerto muerto no un ascensor ascensor FENRIEL vale sí donde ese ascensor ¿verdad? sí vale muerto ascensor vale revive si quiere juro yo buenísimo vale buena estaba escondidito o sea estaba metido en la esquina ahí el ascensor otra vez creo que ari se tomó personal lo de ahora que arriar sí ah bueno nada tremendo venga voy a poner una RAM de nuevo tío como me mola el arma de RAM tío me mola mucho digo por mí estaré todo el día jugando con RAM pasa que al final se hace muy aburrido para los vídeos más que nada porque me quedo sin ideas para los títulos porque hoy por ejemplo sí yo puedo jugar con RAM como tengo 4 o 5 vídeos ya listos vale este puedo meterlo para después pero si vuelvo a jugar otra partida con RAM digo y ahora que pasa ahora que hago porque normal el título suele ir enfocado obviamente con lo que ha pasado pero suelo poner el personaje que está utilizando en la miniatura y no quiero que esté todo el rato en la miniatura es complicado esto se ha creado de contenido en esa persona un poco se habla del cambio de miniatura de hoy a ver ¿qué pasa que te pusiste a vos? no sé ah no sé estaba aburrido sí no me acordaba el del otro sí no sé me apetecía la verdad y de momento el vídeo va bastante bien puede ser por la miniatura no lo sé puede ser por no sé la verdad por el título no sé claro digo que el vídeo está guay está chulo que es el de yate el de la jugada final que es maravillosa la jugada maestra la jugada maestra poco poco sigel hoy en día hace en eso en proliga pero bueno no os extraña ¿vale? si lo veis en la proliga de este año escapa lo he dicho gente igual ellos no están haciendo el trisneping y tal ¿vale? pero es cierto que ya estoy sugestionado por el hecho de que como han estado la partida anterior aquí en el chat diciéndome que eran ellos y tal soy una persona que no se fía claro soy una persona que no se fía como tal de nadie no, no no voy a mirar nada ya pero bueno voto de confianza daremos ¿cómo han hecho aquí la defensa para poder abrir ah no podemos no podemos abrir con nada no han hecho nada o sea no han cerrado nada si queréis podemos entrar directamente desde cuadrado no está reforzado si queréis fuera de ciber está el pulso vale el pulso sí ahí en el pin lo puedes matar está agachado justo en esa posición uno encuadrado uno encuadrado herido herido ten yule vale en el pin uno venga mi muerte no pasa nada te ocupe no, no, no venga mi muerte te ocupe rompelo sin problema están los tres arriba rompelo rompelo sin problema flor diré que está abajo no lo sé no estoy seguro venga mi muerte Mufasa no pasa nada flor me tenía ganas ya está eres la reidora eres la impostora vale la tenías en el armario ¿vale? o cerrado no sé como te llamas con ello justo en esa habitación de ahí en esa de ahí la tenías justo vale ascensor y la otra ahí ¿por qué no has ido directamente a por la que estaba encerrada? yo creo que si le metías pero por ejemplo le metías la granada por debajo de la trampilla o sea de la dronera y yo creo que lo ha matado me olí de la dronera sí me olí de la dronera más que no por cómo ha jugado digo este tío lo que va a hacer es ha disparado ahí sabe que la he visto se va a esconder detrás de todo van a ir abajo no puedo hacer mucho con rares posiciones pero bueno no tiene que pasar nada dice yo sé que Flor ha hecho para que sea más interesante el directo exacto exacto para que sea más divertida la partida que ya estaba muerto el Rook sí no pasa nada que ha disparado después de que hubieran pasado varios segundos no pasa nada Flor no pasa nada en mi defensa en mi cámara todavía no estabas ahí ya claro ya ya esa esa defensa de todos todavía no estabas ahí nada pues normal mira el ping que tienen vale normal tiene mínimo ping de 200 no pasa nada Flor te enviaré fantasma ¿quién no hace stream sniping? bueno me mato menos exacto ¿que no me hace stream sniping? no pasa nada yo lo mato está abajo creo que no no sí no he ido por trampillas vale pues área abierta abrimos trampillas y ya está ganamos nos vamos de vacaciones a Flor la quedamos en tierra porque si no me mato otra vez y listo ok yo no voy con melo yo no por favor venga mi vida hay un C4 vale podéis dronear entramos estoy solo estoy droneando a la puerta ¿esos puedes? vale hay un C4 en el ping y hay uno ahí esperando en la entrada vale vale nada ¿verdad? no no hay el cuartito el cuartito también voy a entrar uno C4 en el ping 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 el ping buenísima tengo la isla también ¿dónde ese? C4 en el ping ¿servidores también? buenísima muerta la isla muerta que bueno hay el C4 en el ping en el ping y hay una mira abro tráfico me voy a meter directamente a dinero vale puedo entrar a romper la mira vale vale cuando vayas a plantar me dices ¿vale Flor? y me meto vale la veo complicada mira muerta vale muerta mira ahora si planta planta cura esa ferri dinero ultima ferri dinero vale ojito caro ahí curo yo puerta ¿vale? de pasillo ahí pino uno cubre ah curo ya aquí ¿vale? vale estoy haciendo agujeritos ¿no? vale ha pasado ya por debajo mía está en bomba ¿de pasar o no? vale no te preocupes matalo oye que ha hecho cosa más rara ha hecho ¿no? ha hecho una bautereta para adelante mira mira que me voy digo eh se levanta el tirón tú ¿dónde va? ¿dónde vas cochino? venga va a cambiar de bando me gusta vale ¿dónde queréis ir? vamos abajo abajo con mira venga esa me gusta me gusta vale vamos a ir ¿qué necesitas? venga un kite así no habría trampita vale caí y listo ¿vas a cerrar arriba a Aris y no? sí vale me parece bien me parece estupendo aseguren la zona aseguren la zona ya espera no pasa caso cerramos no se arrasaí si puedo estar o no aquí no cerramos ¿no? de hecho te laburo la mitad si si ahí va abrir los pies bueno pues pues ahora sí ahí te han echado los coches vale voy voy siempre se me olvida que viene a ver Paola no se si te abriría así pero que maravilla que maravilla oye hay muchos chalecos amigos cojanle cojanle eso gratis si estaba pensando te digo va muy bien esto va muy bien la escopeta a ver si puede ver estupendamente gracias me dices cualquier info ¿vale? voy a ver la cámara mientras vale príncipe nada vienen por cuadrado ¿vale? van a abrir trampillas de cuadrado y principal viene uno van a cerrar a Berta un día ¿dónde está el de servers? si hay uno en un garage ¿dónde está el de servers? bueno bueno buenísimo soy axe marcado ayer cuando bueno ¿cuándo vale? ahí se va no da ni una otra ni una es horrible con las semillas tenemos aquí en escalera vale si me abre trampillas vale tenemos a dos en servers uno cubriendo en trampilla cuadrado vale ahí va uno mismo sitio ¿verdad? si otro más otro más otro más server ¿vale? todo aquí vale el último conmigo server ya está la izquierda ¿vale? la izquierda la izquierda vale en la relación soy malísimo no da ni una no miren no miren la tengo la bueno ahí no sé si le he dado la primera no sé si le he dado al principio pensaba que no pero ahí diría que sí que le he dado salió la sangre para mí sí le pegaste le pegaste sí vale vale ahora sí que estoy arriba mejor algún que hay va fíjate es un personaje que no me gusta nada para usarlo pero sí para que esté en el equipo me parece muy muy útil pero no me gusta para usarlo porque las simautomáticas soy horrible soy peste horrible qué casualidad mira flor y carola en las dos camiones a las tarjetas algo que decir qué raro el rosado supongo sí vale vale qué raro qué raro qué casualidad te digo abre muy la escopeta esta que hacía hace mucho tiempo ¿eh? ¿esto no lo ha ido? ¿qué pasa? no me encana yo sé deja poner las miras ah vale la típica ¿no? la esquinita esa no sí vale pared protegida pared protegida no me engañaste voy a meter todo esto a ti uy muy raro flor yos yo entiendo que tú me ves a mí con forma física buena pero para saltar eso va a mía dios alo bueno aquí está aquí está a ver hostia rompanle a la verga eso es tan importante ahora muevo eso sigue sigue uno metano ¿vale? metano a doble está aquí como una rata ¿eh? voy a ver que se que ha salido por la ventana y no voy a dar ni nueva otra vez tenemos ahora una oficina vale ¿funce a ventana? voy a recargar ¿buena? corto saca se pira arriba si se ha ah no no se ha pirado ventana de cuadrado voy a ver que pasa vale menos mal la voy a ligar entera ay no me maten salí por un inocente voy para allá amigos vale está hecho la oficina y la info de último no sabéis ¿no? pasillo ahora ahí va ay muerto pasillo vale es que sabes que pasa gente vamos ¿info de sí? el pasillo te escucho en pasillo sí bien bien ahí vi chavales bien bien muy buena no me engañenos gente no quiero salir por la ventana porque sabía que iba a fallar todo y es muy vergonzoso ver como lo grabo lo retrato en directo y luego lo subo y la verdad no me apetecía que la gente viera todo eso pero bueno no quería salir estaba cagado que soy muy malo tío soy muy malo con las matemáticas he estado tan frío y tal imposible muy bien eh bueno nada Ari nada Ari se ofendió tranquilo joe Ari se ofendió empiezo a decirle más seguido sí sí tenés que decirlo más tranquilo Ari como que aún sigues por aquí no te preocupes lo entiendo quieres seguir viendo más vídeos míos lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí 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 como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego eh pero dale que te veo te veo no te preocupes